Dios les bendiga queridos hermanos, les saluda el padre José Gregorio Medina. En este día nos encontramos pues arreglando también lo que nos han enviado cada uno de ustedes para dar a los niños en este mes de diciembre. Como ustedes van a observar, pues estamos ya organizando lo que son las ropitas, los zapatos están por este lado con las sandalias, ropitas de niño, lo que son la ropita interior de los niños, también ropita para bebés, tenemos también pantaloncitos para niños ya grandecitos, encontramos también para bebés, tenemos las pijamas, tenemos también zapatos para personas adultas, tenemos los pantalones también para jóvenes y ropa también para señoras. Les animamos y les invitamos a seguir ayudándonos en esto de la colaboración para la distribución también de personas, jóvenes, niños, también para los adolescentes. En esta cajita tenemos también lo que son los peluchitos que nos han hecho llegar para distribuirlo también entre los niños. Y que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, gracias por su apoyo. Y ya dentro de un rato les vamos a mostrar otros videitos más para que ustedes se motiven a colaborar y ayudar. Y tenemos aquí otra cajita que nos enviaron con ropita que ya vamos a empezar a sacarla para que poderla arreglar y distribuir también estos zapatos y algunos de ustedes los llegó a enviar. Mire, aquí han llegado a nuestra parroquia San Silvestre y también aquí la ropa en esta otra cajita. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga siempre. Les saluda el Padre José Medina, que el Señor les bendiga, gracias por su apoyo, gracias por su colaboración. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hico y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre.